Estamos aquí con Gustavo García Brusilovski, que es el fundador y CEO de ByBeep y que ha participado en una entrevista en esta mañana de la segunda jornada del EVE. Bueno, encantado de tenerte por aquí y bueno, quería un poco que nos contara cómo ha sido o cómo surgió la idea de crear ByBeep con la gente que no conoce la empresa desde el principio. Pues la forma en la que se creó la empresa es bastante curiosa porque estaba estudiando en una escuela de negocios en el IES y estábamos un poco medio en broma, medio en serio, hablando con el resto de la gente de la clase. Decíamos, vamos a ver si se nos ocurre alguna idea de negocio. Primero consideramos una, que era una empresa para hacer encofrados, que menos mal que no fuimos con los encofrados porque con la crisis de la construcción nos hubiera ido bastante mal. Y la siguiente idea que se nos ocurrió era la de vender ropa por internet con descuentos importantes, que ya estaba teniendo un éxito importante en Francia. Y ese fue el principio. Estábamos hablando de 2005 y en 2006 montamos la empresa y reunimos a todos los compañeros de clase y les dijimos, bueno, este es el momento de que ya que os ha gustado la idea, pongáis dinero. Y fueron los primeros inversores de ByBeep. ¿Y cómo está la competencia en el mercado español para una empresa como ByBeep? Bueno, el mercado español es uno de los mercados que en nuestro sector, las ventas privadas, se encuentra más desarrollado, porque han salido un montón de empresas, aparte de los mismos operadores franceses que han venido a Francia, un poco como primer país de laboratorio a nivel internacional, ha habido un montón de grupos de trabajo muy buenos que han puesto en marcha un montón de empresas en el sector. Esto ha creado un poco una combinación, un cóctel, un nivel de competitividad que nos ha ayudado a crecer el mercado más rápido proporcionalmente que otros países, como puede ser el caso de Alemania, que en comercio electrónico es muchísimo más grande que España. Me gustaría saber un poco cuáles son los obstáculos en los que se enfrenta una empresa que trabaja por internet en el momento actual. Una empresa que trabaja exclusivamente en internet hoy en día en España se va a encontrar con dos tipos distintos de problemas. Primero que probablemente sea una empresa de nueva creación y entonces tendrá los típicos problemas de financiación, de encontrar gente y de crear la empresa desde cero. Y el segundo tipo de problema está más relacionado con que internet sigue siendo algo bastante nuevo. Por un lado para los usuarios, para los clientes potenciales y por otro lado en nuestro caso para las marcas que vendemos sus productos. Cuando nosotros creamos ByPip en 2006, primero teníamos que explicar muy bien a las marcas lo que hacíamos y al final creo que hacían un acto de fe, porque evidentemente la capacidad que teníamos de vender para ellos era bastante baja. Y por otro lado los clientes empezaron a despertar en España lo que era comprar ropa por internet, que antes directamente no existía. Y bueno, ¿qué ha supuesto para ustedes la evolución de empezar desde un proyecto, como hizo esto, en una clase con compañeros y tal, ha llegado a este punto en el que han vivido la compra de Amazon, de la empresa y el crecimiento que se supone para la compañía? La verdad es que lo veo un poco como un viaje, ¿no? Un viaje que ha tenido un final feliz, con lo cual ha pasado por todas las etapas. Desde ser una idea, desde ser algo casi en serio, o como decía casi en broma con los amigos de clase, a que la idea se vuelva realidad, ir creciendo la empresa de tres empleados a trescientos y al final que una empresa como Amazon compre a ByPip, ¿no? Para mí ha sido el punto culmen de algo que empezó hace cinco años y que dices, bueno, pues ha tenido un final feliz y ahora se abren nuevas etapas, ¿no? Ahora el reto que tenemos por delante es completamente distinto. Evidentemente tenemos que ver cómo aprovechar todo lo que Amazon nos puede dar para llevar a la empresa a unos niveles que antes no podíamos ni imaginarnos. ¿Cómo surgió el proceso ese de Amazon? ¿Fueron ustedes los que les propusieron a Amazon la compra o vino directamente desde su parte? Todo empieza en mayo del 2009. En mayo del 2009 participamos en una expedición comercial organizada por la Asociación Española de Comercio Electrónico a Seattle, bueno, es Estados Unidos y se visitaban distintas empresas, entre ellas Amazon. De ahí ya salió un primer interés. Hoy hablemos más. Ellos vinieron en diciembre a España, seguimos hablando. En enero de este año fuimos para Seattle, seguimos hablando y finalmente hace un mes acabamos concluyendo, bueno, pues lo que era el interés mutuo de ellos por comprar a Bybit y de nosotros por integrarnos dentro de la estructura de Amazon. Eso supondrá también para ustedes el aprovechar las plataformas, las estructuras que Amazon tiene con la experiencia del tiempo, ¿no? ¿Qué cambio va a llevar eso de cara al usuario que está acostumbrado a Bybit? Pues esperemos que cambios a mejor, ¿no? Evidentemente. Creo que la parte que ve la gente no va a cambiar sustancialmente, ya que a Amazon le gusta el posicionamiento, el nombre, el site, como lo tenemos hoy en día. Y evidentemente el tipo de marcas que estamos vendiendo porque es lo que nosotros conocemos. Toda la parte de atrás, que es la que se ve menos, es donde esperamos que haya una revolución mayor, ¿no? Es decir, el sistema logístico de Amazon es el más grande comercio electrónico del mundo. La plataforma que tiene, uno de los servicios que da Amazon es el propio hosting de empresas como la nuestra. Evidentemente el tráfico que nos puede traer Amazon, que tiene 120 millones de clientes en el mundo entero. Y obviamente vamos a estar dentro de un circuito de conocimiento que hoy en día, pues, es casi ciencia ficción para nosotros, ¿no? ¿En cuántos países pueden llegar a operar ahora que van a trabajar con Amazon? Si uno ve cómo se ha ido expandiendo Amazon, siempre ha sido muy cauto, ¿no? Está solo en siete países en el mundo. Bybit está en siete países y no coinciden. Con lo cual, por un lado, hay una gran oportunidad que Bybit abra en aquellos países donde hoy no está, pero Amazon sí está, y al revés, ¿no? Que Amazon, por ejemplo, abra operaciones en España y en Italia. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias por todo. Esperemos que todo vaya bien en el futuro y que siga muy creciendo la empresa como hasta ahora. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Hasta luego.